Los abogados defensores del pueblo interpusieron un recurso por inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia contra la Ley de la Unidad de Análisis Financiero. El doctor Julio Montenegro explicó que esta ley pretende controlar el ejercicio de los profesionales del derecho. Hemos sido recibidos por el secretario de la Corte Suprema de Justicia. El motivo del recurso de inconstitucionalidad es porque estamos en desacuerdo con la Ley 1002 que regula algunas situaciones que tienen que ver con la Unidad de Análisis Financiero. Nosotros cuestionamos fuertemente la situación de que se nos quiera ver como parte de un ente investigador donde en este caso el Presidente de la República coordina algunos entes que tienen que ver con el Ejército, la Policía Nacional, Unidades Especializadas de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público y de la misma Policía como tal. Nosotros hemos cuestionado, consideramos que se lesionan derechos y garantías de los nicaragüenses porque en este caso se intenta de alguna manera inmiscuirse dentro de lo que es el encuentro entre las personas que representamos y nosotros como abogados en cuanto a materia del Código de Comercio, del Código Civil, del Código de Familia e inclusive del Código Penal. Por ejemplo, si tenemos algunos casos que tienen que ver con lavado de dinero, nosotros no tenemos por qué ventilar este tipo de situaciones de estrategia de defensa con la Policía Nacional ni mucho menos, puesto que para eso está el Ministerio Público para orientar jurídicamente y hacer su rol. Por su parte, el abogado y procurador laboral de Defensores del Pueblo, José Antonio López, manifestó que la Ley de Unidad de Análisis Financiero tiene roces con la Constitución Política de la República. Mira, en esto nosotros argumentamos partiendo de lo que te dice el Código Civil. El Código Civil es claro que te dice que los abogados, los médicos y las comadronas no pueden revelar el secreto que se les ha confiado. Entonces, para que pudieran haber aplicado esta norma, debieron haber reformado los ilustres diputados de la Asamblea Nacional el Código Civil. Yo los invito a que la próxima vez vayan a leer el Código Civil para que se ilustren y puedan emitir una ley verdaderamente apegada a derechos. Otro de los puntos que tiene que ver grandemente esto es en el aspecto del patrocinio infiel, porque recordate que a vos te están contratando por un servicio, sos un profesional del derecho y vos estás defendiendo a una X persona. Pero al venir con esta reforma, vos tenés que venirle a decir a la UAF, señores UAF, miren, yo estoy llevando este caso, aquí llevo tanta situación que se está presentando, esta persona tiene estas propiedades, entonces estamos saliendo del marco de lo que la ley te da. Para Noticias 12, Castalia Zapata.